Se habla de pandemia cuando una infección alcanza todos los continentes del planeta y los contagios dejan de ser importados para hacer transmisiones locales. Desde el año 4000 a.C. se tienen registros de enfermedades que causaron millones o miles de muertes en el mundo. El VIH-Sida ha sido una de las más mortales en la historia. Entre 25 y 35 millones de personas han perdido la vida hasta el día de hoy a causa de este virus. Se presentó por primera vez en 1981 y su causa se le atribuye al consumo de carne de chimpancé. Actualmente hay casi 38 millones de personas infectadas con VIH, aunque hay muchos tratamientos que hacen del virus no letal. La plaga de Justiniano es la cuarta plaga más letal de la historia. Dejó entre 30 y 50 millones de víctimas mortales. Algunos historiadores le dieron ese nombre en referencia al emperador bizantino Justiniano I, quien contrajo la enfermedad y se curó. Se transmitió al ser humano a través de ratas que viajaban desde Eurasia. La llamada gripe española, que en realidad se originó en Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial en el año 1918. Aunque se desconoce la cifra exacta de muertos, se dice que llegó a un 20% de la población mundial. Esta vez, los indígenas del Pacífico fueron los más afectados, al perder el 90% de su población. Se dice que esta pandemia acabó entre el 3 y el 6% de la población mundial, lo que equivale a entre 40 y 50 millones de personas. Viruela Esta enfermedad mató a casi el 90% de los indígenas americanos. Cada año en Europa, la viruela mató alrededor de 400.000 personas y en total cobró la vida de 56 millones. Se cree que su origen se remonta a Egipto o a la India hace casi 3.000 años. La peste negra se estima que acabó con cerca del 60% de la población europea. Se considera el brote más letal en la historia. Tanto así que a Europa le tomó cerca de 200 años volver a su nivel de habitantes regular. Sus orígenes datan desde 1.347 hasta 1.353. Se cree que se transmitió a través de las pulgas de ratas negras que viajaban en los barcos mercantes. La pandemia del COVID-19, la cual vivimos en la actualidad, ha dejado un saldo de más de 44.216 muertes en el mundo.